Música Vamos sin nada, hoy caminas con un nuevo amor Vamos sin nada, y no te importa que dirán Y no te importa que me duela como sin nada Ni siquiera habíamos terminado para conseguirte otra y lastimarme Siento rabia, siento pena, por si mismo me condena y me envenenar Como sin nada, hoy caminas con un nuevo amor Como sin nada, se te olvida lo que nos huyó Como sin nada, te sientes arena mi dolor Como sin nada Como sin nada Dejaste a mi ilusión Como sin nada Y en pedazos de este corazón Como sin nada No te importa esta pena Que me mata y me despeja Como sin nada 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 Gracias por ver el video